Toyota Latino te trae el mejor material exclusivo de Fiestas Patrias 2013. ¡Vayamos juntos! A mí me gusta divertirme en el escenario siempre que subo. Yo me deshago de todo. Yo soy un coronel arriba del escenario. Me gusta divertirme, que la gente se divierta con mi música. ¿Cuándo fue la primera escena que subí? La primera vez, el primer escenario al que subí fue el 2 de marzo en Phoenix, Arizona. La verdad, a mí siempre me ha gustado la música. Cuando iba a las quinceañeras me divertía mucho con la música, con la banda. ¿Pero qué hacías? ¿Tocantadas? No, bailaba, pues ahí escuchaba la música, la tecno-band. Pero pudiste haber sido muchas cosas que te gustaba la música. Yo jugaba a féisbol, boxeaba, fútbol americano, muchas cosas. Este material exclusivo de Fiestas Patrias fue auspiciado por Toyota Latino. ¡Vayamos juntos!